Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Están en la señal internacional de sabersinfin.com y en el programa Ecléctica con Alejandro Rivera estamos extrañando la presencia de Ricardo Pico, pero yo creo que tú y yo podemos palentarnos a un programa interesante, ¿no? Bueno, le mandamos un saludo a Ricardo como siempre y muy buenos días a todos, buenos días a Gabriel. Yo agradezco tu generosidad para invitarme a este programa donde realmente se puede platicar de una variedad de temas que normalmente son ajenos a la radiodifusión, no solo comercial sino de internet también, estos temas que a veces se tocan en tu programa, como diríamos coloquialmente, son pulgas que no brincan en cualquier petate. Y no es un problema de modestia, en realidad son intereses que tenemos Ricardo tú y yo y que no necesariamente coinciden con, digamos, estos perfiles culturales a los cuales estamos acostumbrados en la radiodifusión. Y esto afortunadamente nos ha permitido platicar de temas que no son usuales, como el que estábamos ya perejeñando desde hace rato, de hablar de las enfermedades del hombre primitivo, qué es lo que se ha sabido de esto y mediante qué procesos se investiga de qué moría la gente. Esa es una pregunta, la otra es si las mismas enfermedades de la prehistoria son las mismas de ahora. Y luego, por ejemplo, no sé por qué tenemos esa bucólica idea de que los antepasados vivían mucho mejor que nosotros, por eso a lo mejor vivían 38, 40 años. Entonces, son una serie de preguntas interesantes porque, igual que el cambio climático, si investigamos qué es lo que pasó en algunos procesos climáticos, podemos más o menos tener un modelo de lo que puede ocurrir en el futuro, igual con las enfermedades. Por ejemplo, si el síndrome de inmunodeficiencia, por ejemplo, es una enfermedad nueva, o no lo es, el ébola, que es una enfermedad que tú tienes un conocimiento mucho más preciso que cualquiera de nosotros, es una enfermedad nueva o ya existía. Y así como estas preguntas, hay mucho que investigar en torno a este aspecto, basados por supuesto en investigaciones arqueológicas. Bueno, mira, hablando en términos, por ejemplo, de infecciones o de enfermedades infecciosas, uno pensaría que hay grados de evolución en los parásitos, o en los virus, bacterias. A mí me gusta mucho el paludismo, para tomarlo como ejemplo, porque hay cuatro variedades de paludismo. Es malaria, ovale, divax y falciparum. El falciparum es impresionantemente agresivo, puede generar problemas de trombos y puede ocasionar muchos problemas. De hecho, es de los paludismos el más mortal. Y el malaria es tranquilito, da una fiebre cuartana, no es tan sintomática. Hay personas que en un momento dado pueden tener este parásito y no es tan letal. Entonces, en esos términos uno podría pensar que falciparum es menos evolucionado porque matando al individuo que está parasitando implica su muerte. Y malaria es el más evolucionado porque ha aprendido a convivir con uno. Y eso también podría orientarse al virus del SIDA, ¿no? Del cual hay muchas sospechas de que fue un producto de un accidente de investigación para guerra biológica por parte de los laboratorios estadounidenses. Bueno, eso de un accidente también habría que verlo. Como ahora la guerra química en Siria, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues mira, la evidencia arqueológica sí indica algunas enfermedades que son también conocidas actualmente. Hay varias investigaciones. En primer lugar, los restos más completos que se pueden encontrar actualmente son los momificados. Le permite un estudio del tejido, además de la estructura ósea. Pero en realidad la momificación, aunque se generalizó mucho, incluso antes de los egipcios ya había procesos de... Pero hay momificaciones naturales y hay momificaciones... Yo creo que por ahí empezó la... pensar en momificaciones ya artificiales en este sentido. Bueno, en las arenas de Luzara se han encontrado, por ejemplo, restos que provienen posiblemente de la fluctuación climática del Joven Drías. Así se llama esta fluctuación climática. Ocurrida hace unos 11.000 años aproximadamente. Y entonces en las arenas del desierto era un clima extremadamente seco, igual que ahora, pero tenía una flora más o menos canucifolia de matorral. Aún así, el proceso de momificación se llevaba a cabo y se han podido hacer estudios histiológicos e histológicos, ¿no? Es decir, de músculos y de huesos y se ha tratado de averiguar a través de la paleopatología, paleo viejo, patos, enfermedad y lobos, estudios. Se ha tratado las enfermedades viejas, sería la traducción más o menos abierta. Y bueno, se han encontrado cosas realmente de mucho interés. Se han encontrado procesos cancerígenos en huesos, ¿no? Se han encontrado problemas de estos de columna vertebral, de que se monta una vertebral una a otra. Mucho más, y esa es una pregunta interesante que ojalá tú pudieras respondernos. Se encontraron restos con marcada presencia de sífilis. ¿Y por qué es interesante esto? Porque algunos especialistas dicen que la sífilis es originaria de América. Se ha empezado a decir eso, ¿no? Pero no ha habido nada concluyente. El caso es que algunos restos muestran, yo no sé técnicamente en qué consistan estas huellas, los huesos de la sífilis, pero por ejemplo de la lepra sí, una lepra que seguramente fue muy avanzada, y hay algunos cráneos totalmente deformados por la lepra. Cánceres de los huesos que también han formado deformaciones muy, pero muy, muy intensas. Como platicábamos hace rato, muchos, pero muchísimos problemas periodontales. O sea, los famosos abscesos, yo creo que todos hemos tenido alguna vez uno de estos. Y el alveolo totalmente destruido, incluso con el hueso destruido. Y se me ha encontrado, por cierto, fauna, también con estas huellas de enfermedades periodontales. Tal vez comiendo algo, se guían la encía y a través de eso se desarrolla una infección. Y en algunos casos se supone que fue causa de la muerte de la persona. De que seguramente fue una infección de tamaño caruana, no diríamos. Y esto nos lleva a otro aspecto fundamental. Al aparecer determinado grupo de enfermedades, que seguramente, como bien dices, mucha gente que vivía a las orillas de los ríos, particularmente el Nilo, pues ahí son muy conocidas muchos, muchos problemas transmitidos por mosquitos y por algunos otros insectos, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con el régimen alimenticio de la gente. ¿Qué es lo que comía? ¿Y en qué medio se encontraba, por ejemplo, para que la Europa medieval, no hablamos de la prehistoria aquí, pero sí de épocas más o menos remotas, de la Europa medieval, ¿por qué fue tan común o relativamente común la letra? Había en Francia, recordemos, reposarios en Nazar, la Santé, varios reposarios muy, muy famosos que llegaron a albergar a miles de personas, si es conocido, que eran excluidos socialmente. Es más, en Francia hay crónicas en donde alguna persona afectada de lepra, que a lo mejor ni era lepra, o alguna infección, o algo así, la sacaban de la comunidad y la llevaban a acabar su propia tumba. Y se le prohibía entrar a la comunidad, a no ser que llevar una campanilla para anunciar su llegada. Entonces, esto debió haber sido socialmente terrible, una extrusión bárbara. Pero súbitamente la lepra desaparece al final de la Edad Media. Incluso los leprosarios se convierten en otro problema social que nunca hemos podido resolver correctamente, que es las enfermedades mentales. En Alemania, recordemos que el Rhin era recorrido por el famoso Narrenschiff, o sea, la nave de los locos. Era un barco que en cada pueblo iba subiendo a sus enfermos mentales para que se los llevara bien. Y el barco andaba navegando y llegaba a algún lado, bajaban algunos o se escapaban, y se subían otros y se andaban. La famosa nave de los locos. Porque las comunidades, los pueblos, en realidad no sabían cómo lidiar con este problema. San Lazar, la Santé, por ejemplo, se convirtió. ¿No podríamos hacer algo así en la Cámara de Diputados y Senadores? No, pero no un barco que anduviera por el Lato Yagda, pero para allá, sino más bien... A lo mejor por eso lo taparon. Una de esas prisiones venecianas, donde pasaban el río alto el ponto de un suspiro, y veían la luz del día por última vez, y los veían la luz del delán. Ahí sí, ahí sí, estaría de acuerdo, ¿no? Bueno, pues, te digo todo esto porque enfermedad, alimentación, ambiente, y la ideología predominante o religiosa, en este caso, tiene una estrechísima relación una cosa con otra. Pero también el hacinamiento, o sea, en la época feudal, los hacinamientos eran terribles, la gente amontonada, y la convivencia con roedores, la transmisión de enfermedades por insectos como las pulgas, y la terrible peste, o sea, hablamos de un cúmulo de fenómenos que en su momento fueron terribles, pero ahora ve la epidemia que tenemos de obesidad, de diabetes, de hipertensión, o sea, y por algo tan sencillo como los, ¿cómo decían los cuatro venenos blancos? Vamos a un corte, es tan interesantísima la plática, pero regresamos en un momento. Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios